Mi última oportunidad para llenarme de carne está fuera de Nueva Orleans. Iré a un lugar llamado Wayne's Jacobs Smokehouse Restaurant en Laplace. Laplace es conocido por las salchichas sanguí y las salchichas ahumadas. Y tienen varios ahumaderos que debo visitar. Este lugar existe desde hace más de 60 años, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué estos ahumaderos parecen nuevos? Hace unos años hubo un incendio. Todo esto se quemó. Los hicimos más altos y más seguros con suelo de concreto para que no se incendien más. Se ven simples por fuera, pero cuando los abres, ¡boom! El aroma te noquea. ¡Guau! Mira esto. En el medio del ahumadero hay un agujero. ¿Qué es eso? Es la línea de gas que prende fuego la madera. Así que cuando la leña se prende fuego, apagan el gas y dejan que siga su curso. La madera se quemará e iré agregando más. Hoy tienes manos extra. Te voy a ayudar a llenarlo. ¿Qué haremos hoy? En uno pondremos anduil, pollos y cuellos de pavo. Sí. Y en otro irán salchichas ahumadas y tazo. Tenemos que llenarlo, hacer el fuego y comenzar a ahumar. Todos tienen una técnica especial. ¿Cuál es la tuya para este fuego? Las voy poniendo así. En el primero pondremos anduil, pollos y cuellos de pavo que van a una mayor temperatura. Estarán a unos 90, 100 grados por seis horas. Bien. Los pollos primero. ¿Qué es la pasta roja que tienen encima? Pimienta roja y sal. Muy, muy simple. Muy simple. Van en la parte de atrás con todo el calor. Y andando. Este es nuestro producto más famoso, anduil. ¿Qué tienen estas salchichas anduil? Cerdo, sal, pimienta roja y negra y ajo fresco. Cargamos el primero. Sí, en este pondremos tazo y salchicha ahumada. El tazo es paleta de cerdo cacún condimentada con pimienta roja y sal. Los dos ahumaderos ya están llenos y listos para el fuego. Abre el gas, enciende la cerilla y listo. En 40 minutos lo apagaré y la madera hará el resto. ¡Genial! Después de seis horas de un ahumado lento y bajo, podemos abrirlos. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo sabes si está listo? La textura, la apariencia, cómo se sienten, tienen que estar un poco duras y bien arrugadas. Ok, se ve delicioso. No puedo esperar a probar todo lo que está ahí adentro. ¿Con qué comemos esto? Frijoles rojos y arroz. Un clásico de aquí. ¡Mmm! Jumbo de pollo y anduil. ¡Uf! ¡Po boys! Ya veo, todos los éxitos. Quiero ver cómo hacen los po boys. Este sándwich es algo legendario de esta región. Por supuesto. Enséñame a hacer uno. Este es pan francés de Luisiana. Pan fresco local. ¿Qué más? Un poco de mayonesa en los dos panes. Muy bien. Ya tengo una buena cantidad de mayonesa. ¿Qué sigue? Dos pedazos de salchicha. El clásico estilo Bayu lleva solo tomate y lechuga. Eso es todo. Es simple, ¿cierto? Simple para que la salchicha se destaque. ¿Sabes cómo sé si un sándwich está bueno? Bueno, cuando estoy posicionado. Quiero decir, cuando estás así, un poco inclinado. Migas. Las migas, el jugo, todo se cae. Sabes lo que digo. Estás inclinado. Un sentimiento cálido y envolvente. Es. Todas las comidas deberían ser así. Sí. Lo que me gusta de venir a Luisiana es que encuentras pequeños negocios familiares como este que tienen mucho sabor. Como esto. Gracias.